¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal. El día de hoy te enseñaremos a cómo descargar el TIVE, que es la Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica. Como bien sabemos, actualmente el estado cambió una norma en donde ya no es obligatorio llevar la tarjeta vehicular en físico. Ahora, si tienes un operativo, te pueden pedir vía virtual o lo pueden ellos visualizar, ya sea mediante tú mostrando el código QR o mostrando esta ficha virtual. Como tú puedes observar en esta ficha, tenemos la zona registral, la partida registral, el título, la fecha, tenemos lo más importante que es la placa y tenemos los datos del vehículo. Acá en los datos del vehículo tenemos el año de fabricación, la categoría, la marca, modelo, color, número, serie, motor, carrocería. Todo lo que nosotros necesitamos para nosotros poder identificar el vehículo. Tenemos los asientos, cuántos pasajeros, cuántas ruedas, cuántos ejes. Todo está en esta tarjeta de identificación, que generalmente lo llamamos el TIVE. ¿Cómo lo puedes descargar esta tarjeta? Ahora te enseñamos. Nosotros vamos acá, desde el navegador de Google, puede ser, anotas TIVE o TIVE, es igual, ingresas, e ingresas a la primera opción que es tarjeta de identificación. Y acá nos da unas opciones, descarga tu tarjeta de identificación a través de Síguelo. Ingresamos. Como tú puedes observar, ya estamos acá en la página de Síguelo, que corresponde a la SUNAR. Como tú puedes ingresar los datos que necesitas, ya sea por título, por publicidad. Publicidad es cuando quieres obtener una tarjeta registral, ya sea de tu propiedad o tu vehículo. Pero nosotros vamos a buscar por título. Nos indica la región o la oficina registral. ¿En dónde está? Nosotros vamos acá. Vamos acá a la tarjeta. La oficina registral es Juliaca. Ingresamos. Buscamos Juliaca. Acá está. Tenemos el año del título. Vamos acá a la tarjeta y vemos el año. 2020. 2020. Número de título. El número de título es el de acá. Título, número, dice. O también lo puedes encontrar acá. Que es el 1813340. 1813340. Ingresamos el código CAPTCHA. Ya, una vez que tú tienes llenado todas estas opciones, vamos a buscar. Y nos dice que el código es incorrecto, de nuevo lo rellenamos. 820832. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Como te puedes ver, ya ingresó. Acá tenemos los datos de la persona, el número de título, el año, la oficina registral, es un bienes muebles, inscrito. Tenemos las partidas vehicular. Y acá nos dice el nombre del representante, su número de DNI, inscrito. Tienes todos los datos. Acá ha hecho un cambio, que es cambio de motor. Si nosotros queremos conocer eso, acá podemos ver. Por ejemplo, vemos los participantes, pagos, cuánto se pagó para hacer el cambio. 39 soles. Pero nosotros vamos a lo que nos interesa, que es descargar el TIBE. ¿A dónde vamos? Acá, acceder al asiento de inscripción TIBE. Nosotros clickeamos ahí. Esperamos. Acá, ¿qué nos dice? A ver. Tenemos el asiento de inscripción. Tenemos acá la partida, el número de partida, los asientos. Acá está el detalle de lo que la persona ha cambiado las características de su vehículo. Lo podemos visualizar también. Tenemos acá la placa. Tenemos el TIBE. Acá es donde tú lo vas a descargar el TIBE, de una forma rápida y automática. Ingresamos solo la placa. Z4C. La placa es Z4C-933. Vamos acá para que puedan verificar. Acá está. Y le damos Siguiente. ¿Qué más nos pide el código de verificación? El código de verificación está acá. Al inicio. Código de verificación que es el 9606. 9606. 9606. 4041. 4041. Y le damos Siguiente. Ya está. Como tú ves, ya descargó acá. Ya lo podemos abrir. Ya tenemos la tarjeta de identificación electrónica. Como te mencioné al inicio, ya no es necesario que tú lleves tu tarjeta en físico. O como bien sabemos, ya no se está entregando una tarjeta en físico. Solo la electrónica. Que tú lo puedes descargar en cualquier momento de la página de la ZONAR. Y también las autoridades, la policía de tránsito, están obligados a ingresar a esta página y poder visualizar. O también, como te mencioné, lo pueden visualizar a través del código QR. Es una forma muy fácil en donde ellos pueden visualizar esta tarjeta. Lo puedes llevar a cualquier lugar en tu dispositivo. Y como tú ves, es una forma fácil de descargar. Bueno amigos, eso es todo el video. Suscríbase al canal para nosotros poder enseñarles más tutoriales acerca de nuevos usos, nuevas tecnologías, y nuevas formas de ingresar a sistemas operativos, a consultas en línea, para nosotros poder mantenerte siempre informado. Déjanos comentarios si te sirvió este video. Suscríbete al canal. Y hasta el próximo video. Gracias.